Con permiso, con permiso, buenas tardes, o buenos días todavía, ¿verdad? Con permiso, ¿y ahora qué hacen todos reunidos aquí, pues, eh? Y sin nosotros, eh, a ver, ahorita vamos a investigar. ¿Qué festejamos? Muchas gracias. ¿Qué festejamos? ¿Y quién es? ¿Doña Ninfa? ¿Y quién es Doña Ninfa? ¿Usted? ¿Usted es Doña Ninfa? ¿Cómo está usted? ¿Puede venir tantito? A ver, aquí, mire, aquí nada más tantito. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Contenta? ¿Y qué se siente que están los amigos? ¿Bonito? Sí. ¿Le gustaron sus regalos? Sí. Están bonitos. Le voy a leer algo. ¿Usted conoce a Javier? Sí. ¿Quién es Javier? Su hijo. Dice, para ti mamá. Con mucho amor de parte de tu hijo Javier y esposa, recibe este pequeño detalle que de lo más profundo de mi corazón hago llegar hasta ti. Hoy por ser día de tu cumpleaños, espero que lo disfrutes. Quiero decirte que te llevo en lo más profundo de mi corazón y le agradezco a Dios por darme una madre tan maravillosa, que el Altísimo te dé muchos años de vida y me dé el privilegio algún día, de algún día estar contigo, abrazarte, decirte cuánto te amo. gracias mamá, gracias por darme la vida. Lo estamos grabando así, mire, y así lo está viendo su hijo. Díjale algo. Gracias. Bravo. Bravo. Está emocionada. No se preocupe. Su hijo va a entender y su hijo sabe que sus lágrimas son de amor, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Por estar lejos. Por estar lejos. Sí. ¿Hace falta? Sí. ¿Hace falta? Me hace mucha falta a mi hijo. Gracias el destino. Salir. Así es el destino. Así es el destino. Y él se fue, nos dejó, pero así que gracias a mi hijo. ¿Cuánto tiempo hace que se fue? Vea, tiene... Ya no me acuerdo cuántos años. ¿Ya varios años? Sí. ¿Ya varios años? Sí. Sí. ¿Se fue, chico? No. Ya, ya. Pero como quiera, no importa. Sí. Es un hijo y se extrae. Sí. Gracias, Javier. Todo se está haciendo. Sí. Sí. Oiga, pues, venimos de aquí cerquita, de Oaxaca. Está cerquita, ¿verdad? Sí. Seis horas. Seis horas. Pero vale la pena. Ustedes viven en un paraíso, viven. ¿Verdad? Sí. Oiga, pero está contento. Oiga, acompáñenme tantito. Venga para acá, acaire. Venga, porque... Porque su hijo le manda un regalo, quiere que... Oiga, ¿y cuánto hace que no baila? Pues, que no está contento. ¿Eh? Hola. Hola, por favor. Aquí, mire. Aquí está la pared. Ahí. Con música del cielo, te canto, madre mía, te canto en este día, de amor y de herida, te traigo a ti. ¿Quién quiere abrazarla? Pues, abrácenla, pues. ¿Quieren pasar, uno por uno? Ahora le pasen. Y mi malecita, que sufre mis dolores, en este día glorioso, que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. En este día glorioso, que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. En este día glorioso, que reina la alegría, el cielo es más hermoso, que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. Recuerda, madrecita, cuando yo era muy niña, que siempre me mirabas, con todo tu cariño, que se ha desplazado, con tres, cuando van flores, la vele, si azucenas, o darte mis colores. Que Dios te dé la gloria, a ti, mi madrecita, a cambio de mi historia, que siempre seas bendita. Que Dios te dé la gloria, a ti, mi madrecita, a cambio de mi historia, que siempre seas bendita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!